El cosplay, una actividad llamativa como peculiar donde aquellas personas que deciden disfrazarse de algún personaje de anime, serie o ficticios se les puede llamar como cosplayer. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a varias de estas personas para saber más sobre esto, conocer cuánto les ha costado hacer sus trajes, experiencias que han tenido o incluso enseñanzas que ellos pueden dar a cualquiera que quiera practicar esta actividad. Así que, vamos para allá. Primero, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Mayumi Fukushima. Ok, ¿por qué escogiste este cosplay? ¿Historia tras de él? ¿Los costos que hubo? Escogí a este personaje porque fue una de las series que más me gustó en su momento. Fue hace 10 años atrás que me encantó este personaje general. Se trata de Kurohitsuji y mi personaje se llama Ciel Phantom Hyrule. Él tiene un mayordomo que se llama Sebastián. Una de las razones por la cual me gusta mi personaje es porque tiene de mayordomo a Sebastián, que es un demonio. Por eso también porque es un detective en general. Tiene un objetivo por el cual contrató un demonio, el cual es cobrar un venganza de la tortura que le hicieron cuando era niño. De hecho, mi personaje no es una mujer. Mi personaje es un hombre. Sí, se hace pasar por mujer para encontrar un asesino. ¿Para? Ok. Hola. Hola. Primero que nada, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué escogiste este cosplay? ¿Historia? ¿Costos? Bueno, mi nombre es Missy y soy de aquí de... bueno, no de aquí de Tula, soy de Clash Coven, cerca de aquí de Tula y vengo de Quetzalcóatl, del anime de Faze All Grounds. No lo sé pronunciar, perdón, no sé inglés. Sí, lo dejaré por aquí. Sí. Ah, ok. Primero, antes que nada, ¿cuál es tu nombre? Víctor Alberto García Leiva. Ok. Ok. ¿Y por qué este cosplay? ¿Cuánto te costó? ¿La historia? ¿Tiempo? A ver, del cosplay, la neta, iba a ser primero a Connor de Assassin's Creed 3, pero la neta era mucho pleito y entonces dije, no, me voy a ir algún tanto más seguro y me terminé haciendo más pedos. Al final de cuentas, no me costó nada porque la mayoría está hecho de cartón y tirantes que yo tuve que ir armando, pero pues al final de cuentas no tuvo un costo muy elevado, ya es reciclado prácticamente. Ok. ¿Y qué le dirías a las personas que van iniciando? ¿Algo que te gustaría que a ti te hubieran dicho? Algo, pues si yo igual voy iniciando, no sé, que primero es mucha entrega, mucho tiempo, mucha paciencia, hay que tener mucho cuidado, te puedes costar un chingo de veces, no, pues la neta no tengo mucha experiencia como para dar consejos, pero pues más o menos eso. Ok, gracias. ¿Y cuál fue el costo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te tardó? Los costos, lo hice fue hace 10 años. El cosplay, entonces el costo de hace unos 10 años, costó aproximadamente unos 3.500 pesos el cosplay. Todo lo que es el vestido, la gorra, agreguemosle la peluca que son otros 350, casi unos 4, más o menos lo que costó, pero ¿cómo se llama? Fue confeccionado hecho a mano, fue hecho por una de mis tías que se dedica a ello. Y pues la verdad es que es uno de los cosplays que más me gusta, porque se me hace, me gusta el color rosa y las flores. Entonces, me encanta este cosplay bastante. Ok, ¿y algún consejo que le quieras dar a quien esté viendo, de que diga, sabes qué, quiero empezar a hacer cosplay, etcétera? ¿Algo que a ti te hubiera gustado que te dijera? Algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando hice cosplay, fue que lo importante no es que se vea vistoso, lo importante es que te gusta a ti, te apasione. Que no importe lo que los demás digan, que si no te ves extraño, que te ves así, lo que importa es que a ti te guste y que te sientas feliz haciéndolo. Porque es algo que te encanta, no lo haces por alguien más, lo haces porque a ti te gusta. Ok, muchas gracias. ¿Tienes alguna página que quieres que te sigan, etcétera? Sí, si les gusta seguirme en Instagram estoy como Mayumi Fukushima, con Y, Mayumi. Ok, gracias. Y, este, pues más o menos en este cosplay invertí como mil pesos y todo fue hecho, bueno, los accesorios fueron hechos por mí y este fue por unas costureras de Las Guapas. Ok. ¿Alguna historia que quieras compartir, anécdota, algo que tú dijeras, sabes qué, si esto me lo hubieran dicho antes de comenzar me hubiera gustado? Ah, no, pues más que nada es que si me hubiera animado, pues de más chica al cosplay, pues yo creo que estuviera haciendo mejores resultados ahora. Ahorita yo tengo 24 años, entonces, pues sí hay una gran diferencia. Antes no teníamos las oportunidades los chicos que nos gusta el anime, como ahora que ya todo está en plataformas y eso y pues, si hubiese esto estado en mi época, yo creo que hubiese sido en otra cosa. Sí, también nos tocó donde antes era casi güey o bullying toda tu vida. De hecho, este, yo también hago dance cover, participé hace rato con mi grupo y pues en la secundaria me hacían bullying por eso. Pues dejé un rato de tanto el anime como el K-Pop, pero hace como cinco años volví a involucrarme en este, la onda friki. No, pues qué bien, el consejo en general sería, ¿saben qué? Si les gusta esto, háganlo, no se detengan, las personas vienen y van, pero la experiencia nunca. Bueno, ¿alguna red social para que quieras que te sigan? Estoy como Missy.lugo en Instagram, en Facebook es mi cuenta personal, pero pues igual me pueden seguir ahí y en TikTok también estoy como Missy.lugo. Ok, primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Yelian David. Ok, ¿por qué escogiste este cosplay? ¿Qué te animó? ¿Cuánto tiempo te costó? ¿Cuánto tiempo te tardó? ¿Cuánto te costó? Lo escogí porque pues Batman es de mis personajes favoritos y cuando vi la armadura de este nuevo Batman dije, bueno, no se ve tan complicado de hacer. Y entonces pues me puse a hacerla, usé impresión 3D, tela que compré, ropa que tenía. Y yo creo que me costó más o menos unos 2.000 pesos en total, un poquito más, menos. Ok, ¿qué te hubiera gustado que alguien te hubiera dicho cuando iniciaste esto del cosplay? Algo que dijeras, la neta, me hubiera salvado o hubiera estado mejor preparado. Que es un proceso muy tardado, me tardé más o menos unos 3 meses en terminarlo. Ah, que es fundamental saber coser, todo eso. Y eso es todo. Y quizás algún consejo de pintura más profesional, pero en general yo diría que eso. Ok, gracias. ¿Alguna red social, algo que quieras que te siga? En Instagram, arroba YeliFM117. Ok. Esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, suscríbanse y si tienen alguna pregunta, duda o si quieren recomendarme a alguna persona, grupo social o a alguien que pueda entrevistar, los invito a dejarlo en la parte de los comentarios. Sin más que decir, soy Islo Vega y nos vemos en un próximo video. Chao.